¡Hey muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo vídeo reaccionando a Meme Random! En concreto a Meme Random 491. Así que, ¡vamos allá! Elon Musk Elon Musk Elon Musk ¡Oh my God, chicos! ¡Oh my God, chicos! El pibe que... El pibe que recibe dinero de su abuela ¡Sogar Seide! Top ingresos Abuela, cumple, abuela, cumple, abuela, cumple, abuela, cumple Si ven un inodoro en un sueño, ¡no lo use, manda! ¡Ve, pipí! ¡Ay! ¿Quién no ha caído en esa... en ese engaño del Loki? ¡Ay, me cagué! Que tenga miedo a vivir mejor que Diná ¡Qué mamá! ¡Oh my God! La gente no tiene ni idea buena, ¿eh? Voy a un zoológico en Brasil ¿Cuánto extrañaba los memes de Brasil? ¿En Brasil enseñan a mexicanos a jugar a fútbol? ¡Hostia, qué guapo! Este es el presidente o expresidente de Bolivia, que yo sepa, ¿no? Claro, Evo Morales Evo en estado base Evo Sayayin ¡A la madre! No, ya vas a empezar con tus pendejas Tristeza Evo Sayayin 2 Evo Sayayin Evo Sayayin 3, chicos ¡Sayayin 3! Evo Sayayin 4 No puedo con él ¿Qué ha sido esto de repente? Tengo mi novia por primera vez Y mi pana me ayuda a rasurar ¿Qué? ¡Qué demonio! Oigan, qué demonio ¿Qué? Te lo agradezco, Peter ¿Cómo? Eres la única familia que tengo Espera, ¿tenéis novia? Se ponen raros, ¿sabes? Se ponen raros Se ponen raros Y yo soy el enfermo Yo, al enterarme que mi sartén dice Made in Brazil Mientras tanto, Kuno Me acaban de dar una noticia hermosa Hermosa, hermosa Nos vamos para Venezuela David Rojas Al parecer, la historia está mal Y fueron los venezolanos Los que crucificaron a Jesús Porque esa bronca que les tiene de osito Ya es personal Sí, sí Muy mal habrán hecho en su anterior vida Para acabar así Josué Venezuela El país al que Dios abandonó ¿Cuánto odio a Kuno? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mientras tanto, en el top talk No llores, bebé Y habrá otro ¿A quién puedas engañar? ¿Tiene un moco en la nariz? Qué putismos Típico de Capricornio Último minuto A las seis y veinticinco de la mañana Un vehículo negro se estacionó en la esquina Joder Luego se bajaron dos sujetos armados Y amedrentaron a una pareja Que caminaba por el sector La mujer al darse cuenta De que se trataba de un robo Reacciona Sato madre Mujer paseó a su mascota Supongo que es broma Entiendo ¡Dios! Lugos, medio caballo Súbete a él y cabalga hasta la luna ¿Qué demonios es eso? ¡En el nombre del maldito satanás! ¿Qué demonios está pasando? Pero que escuchan mis ojos Voy a ver un torneo de ciclismo En Brasil Números en alemán son tipo Fünf 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 A ver A ver, a ver, a ver Quiero intentarlo A ver, quiero intentarlo De nuevo Los números en alemán son tipo Fünf Fünf Creo yo que lo lee como Fünf U, ¿no? La, la U Fünf 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 Se les maravilla. O sea, has metado un rey loco, rey loco. ¡Qué demonios, chicos! ¡Qué demonios! A ver, a ver, a ver. ¿Aún siguen con esto? No, mi cerebro, chicos. A ver, a ver, a ver, a ver. La verdad es que me parece superintuitivo. Y yo supongo que este texto tan largo, no sé si lo sabéis, pero los alemanes lo que hacen es juntar palabras. Es decir, una tortuga es una rana con caparazón. Y tal cual, rana con caparazón es tortuga. Me lo he inventado, ¿no? Pero son cosas así. Entonces, yo entiendo que 555 es que significa 5% más 5 más 50. Yo quiero y espero que sea eso porque me molaría un montón. Excelenta 10 de 10 pronunciación. ¡Cállate! ¡Imposible! ¿Qué es eso? 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 Daniel, mi amor, si no vienes en 5 minutos, mira lo que te pierdes. Rackete, 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 Daniel. Mujer escribió a su novio infiel al servicio militar como venganza. Con la diabla nadie se mete. ¿Cómo? ¡Qué miedo! ¡Esta perra está loca! Espera, ¿eso lo pueden hacer? ¡No me lo va a creer! ¡No me lo va a creer! ¡Mochila Bluetooth! ¡Ja, ja, ja, ja! Hace calor, ¿eh? Sí, sí. Aquí debería empezar a refrescar, pero hacen 30 grados. ¿Qué? Mujeres con OnlyFans. Peter Parker. Vender fotos de sí mismo. Por dinero. ¡Ay, ay, ay! ¡Ja, ja, ja! ¡No lo había pensado! ¡Qué buena! ¡Todo un loquillo! ¡Todo un loquillo! ¡Todo un loquillo! ¡Qué cachudo! ¡Estoy tremendo! ¡Soy muy loco! ¡Vas a una granja! ¡En Brasil! ¡Ya empezamos! El huevo tiene gravedad lunar, ¿eh? ¡Luis! ¡Vendo llave para conocer a Rosita! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Interésante, pero será verdad! Bueno, pues, póngámoslo a prueba. ¡Pum! Si te caes, te gustan las mujeres. El Carlos. ¡Hala, madre! ¡Sin esfuerzo! ¡Sin esfuerzo! ¡El telegraciado! ¡Jajajaja! ¡Einados en Brasil! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay, ay, chicos! ¡Chicos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Uno taco huele mucho, pero huele más el 500 ¡Wow! El 500 está tan cerca que casi puedo olerlo ¡Hostia! Eso pasa por hacer el imbécil